La idea es cómo los jugadores miran en el baloncesto, lo que deben mirar, lo que tienen que ver, lo que son capaces de focalizar en una acción concreta en el baloncesto. Como ya sabéis, si buscáis el diccionario de gramática, no es lo mismo mirar una cosa, mirar una persona, que ver una cosa o ver una persona. Mirar se refiere a un componente más fisiológico, es decir, yo estoy mirando a todos vosotros ahora, a la totalidad de vosotros. En cambio, ver tiene un componente más cognitivo, yo estoy viendo a este chico, yo estoy viendo a aquella chica de allí. Debemos enseñar al jugador a dónde mirar y debemos enseñar al jugador a qué tiene que ver en una situación determinada. En concreto, hay dos cosas que se tienen que mirar, pero no hace falta verlas cada vez. La primera es el balón. El balón, no se tiene que ver siempre el balón, se tiene que saber dónde está, pero el jugador, por ejemplo, que está defendiendo, no tiene que ver todo el rato el balón, ni tampoco tiene que ver todo el rato a su hombre. El jugador que está defendiendo tiene que ver, tiene que mirar en una posición intermedia, para, en un lado, poder ver mínimamente a su hombre y poder ver mínimamente al balón. De la misma manera, un jugador que pone un bloqueo, una cortina aquí abajo, en un bloqueo horizontal, tampoco tiene que ver el balón todo el rato. Otro ejemplo, si un jugador está votando, es un error enseñar a votar mirando la canasta, porque la canasta es lo único que no se mueve en una cancha de básquet, sin ir a defender. ¿De acuerdo? Entonces, tú, imagínate que... Lo hacemos poco a poco, defíndeme. Pásame el balón y quédate allí. ¡Pum, pum! De hecho, yo, para ser purista, lo que haría es que el jugador empezara aquí, y cuando me la pasa, ataco la línea de tres. Esto ya sería alto nivel, es decir, no jugar aquí, sin balón, se juega aquí. Entonces, yo cuando me acerco a la línea de tres, tiro, coges el rebote, tiro, coges el rebote, me la pasas. Ahora vienes tú, atácame, vale, a un lado. Entonces, yo penetro por aquí, hombro con hombro. Imagínate que tú vas por allí, ¿ves por allí? ¿Yo qué hago? Tengo que mirar, ¿qué tengo que mirar? Al compañero defensor, ¿vale? Entonces, lo que no hago es continuar por aquí, porque me voy a encontrar con este jugador de cara. Lo que hago es, lógicamente, cambiar de mano y buscar el espacio.